Continuamos en vida plena y estábamos hablando de ese bullying, ¿no Carlitos? De esos temas que cuando niños nos pueden preocupar mucho, sobre todo a las familias, porque capaz los niños no se dan cuenta de lo que están viviendo en ese momento por la inocencia de la edad, ¿no crees? Pero toca mirar si desde tan chiquitos ya se considera bullying o desde qué edad hay que tomar atención para eso. Y hasta qué punto es bullying y en verdad cuándo puede ser una broma que puede ser tratada como algo más común, ¿no? Definitivamente, para eso hoy tenemos dos invitados especiales, ¿no? Súper especiales porque además han vivido parte de esto, trabajan con gente la cual ha salido adelante y son ejemplos de motivación. Tenemos aquí a Armando Pereira y a Mildred Enríquez quienes nos vienen a contar hoy qué ha pasado con ese bullying que se ha vuelto tan famoso, por decirlo de alguna u otra forma, en esta época, ¿por qué ahorita está en boga el bullying? Armando, tú eres Feed Life Coach, ¿no? Correcto. ¿Y qué significa eso para abordar a las personas? Primero agradecidos a ustedes, Carlos e Isa, por la invitación. De verdad que para mí es un placer estar aquí. Feed Life Coach engloba la palabra bienestar como tal, pero yo lo que hago es brindar herramientas a las personas para que de alguna manera cumplan las metas que tienen. La palabra Feed de alguna manera se ha manipulado durante mucho tiempo, que es el culto al físico, que es verte bonito en el espejo, ese tipo de cosas que no está mal, definitivamente no está mal para nada. Pero la palabra Feed literalmente va un poquito más allá y es la forma en la que tú te puedes adaptar al entorno donde tú vives o donde tú te desenvuelves y además tener la capacidad de sobrevivir a ese entorno. Entonces mi objetivo es ese, armarte de la mejor forma posible de valor, de autoestima, de capacidad de cumplir tus metas y de que ese entorno no sea un problema para ti, porque al ser un problema para ti, pues todas las cosas van hacia atrás en vez de hacia adelante. Entonces por eso englobo lo que es un Feed Life Coach. Y ahí es donde venía lo que tú nos venías abordando sobre el bullying, ¿no? Sí, porque creo que no es algo que tú a los 40, 50, 60 años dices me di cuenta que me hicieron bullying. Lo vives desde pequeño, ¿cierto? Absolutamente. ¿Cómo es este proceso cuando tú tienes, desde qué edad, comencemos por lo primero, desde qué edad comienza el bullying en las escuelas? Mira, el bullying es sencillamente para mí un mensaje que yo he recibido de alguna manera y me ha agredido o no, porque probablemente el emisor de ese mensaje no tenía dispuesto ese propósito, pero probablemente en el momento yo tengo una emoción que hace que lo que tú me digas me haga daño y no era tu objetivo. Entonces el bullying no es que tiene una edad de 5 a 8, sino que definitivamente puede haber etapas en tu vida en las que tú puedes sufrir bullying. Y va a ser bullying para ti de acuerdo a como tú lo enfrentes. Y de acuerdo a tu estabilidad emocional, ¿cierto? Por supuesto, o sea, me importa tres pepinos, diciéndolo de una manera bien fea, me importa tres pepinos lo que tú me digas o definitivamente me afectó. Ahora, el problema es por qué me afecta. Hay una raíz definitivamente. Y yo creo que parte importante de esto es la palabra amor, el amor en la casa, el amor en la familia, porque si tú llegas a tu casa, a un entorno al que tú no quieres llegar, ya ahí hay un problema de bullying. Aunque no te golpeen, aunque no te griten, pero ya el hecho de tú poner una barrera entre el hogar donde tú vives, ya hay una situación que emocionalmente te hace daño. Y que cualquier cosa, a lo mejor hasta un beso que te está dando tu mamá, tú ese beso lo estás recibiendo como un mordisco. Entonces, depende, en la situación emocional que tú estés, independientemente de la edad, va a ser una agresión que tú recibas y que te va a hacer daño. Y eso es como, digo yo, como cuando tú cortas un árbol, el tronco de un árbol, que tú le ves anillos, 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 anillos. Esos anillos van creciendo y te van formando capas y capas y capas que totalmente tú tienes una armadura, pero una armadura de dolor que muchas veces uno en la vida no se da cuenta que la tiene. Claro, claro, Amando. Eso es cierto. O sea que pudiéramos decir que entonces el bullying comienza muchas veces desde casa, ¿no? Porque es desde ahí donde se imparten también las herramientas para que tú seas fuerte y puedas salir a un entorno donde sencillamente puedes recibir burlas, como puede servir a afectos también, porque la verdad el mundo no es del todo malo, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos cuando es desde el hogar y luego el niño exterioriza todo eso en el entorno, Milde? Es decir, yo pienso que los padres tenemos la responsabilidad de generar en los muchachos un estado, un ambiente, tal vez Armando mencionaba, de seguridad. El tema es autoestima. O sea, cuando un niño tiene certeza de quién es y lo que vale, porque en su hogar se lo han hecho experimentar. El que le digan o no le digan, la verdad puede generarle malestar, pero no afectarlo de manera importante. Bullying ha habido siempre. Toda la vida. Y toda la vida. Hay una... Los padres pueden detectar una personalidad específica del niño que lo haga más vulnerable al bullying. Más sensible. Precisamente ahí está, es lo que yo pienso, las antenas que los papás debemos tener. El papá presente. Tú no puedes ser de cuerpo presente, tú tienes que estar presente. Exactamente. Hacer presencia. Hacer presencia es tener como ese radar de percibir de una manera sensible lo que tu hijo quiere. Y eso solo lo puedes hacer si tú prestas atención. A veces los papás nos distraemos mucho. El tema de la tecnología, la ocupación. Y en este país, con toda la situación de como inmigrantes, pues se dedica uno más a la productividad y demás. Y eventualmente deja de lado esas situaciones en donde el niño requiere la atención. Que puede ser tan sencillo como una pregunta al llegar del colegio. Absolutamente. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal la profesora? ¿Qué tal tus amigos? ¿Verdad? Sencillamente porque... Perdóname. No, dale. Diga, diga, diga. O sea, no, yo pienso que la labor como padres empieza desde nosotros mismos. Yo como padre, ¿qué quiero ser? Yo como padre, ¿qué debilidades tengo? Yo como persona, ¿quién soy? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? Y eso no se piensa en el momento de tenerlos solamente. Yo creo que es una preparación. Y quizá falta un poco de esa dedicación de los jóvenes hoy, si quieren ser padres o no. Y si quieren ser padres hay que prepararse para ello. Y los que tenemos hijos, pues hombre, es una gran responsabilidad porque vamos a botar un producto al mundo. ¿En qué condiciones? ¿Y con qué herramientas? Sí, cómo lo van a exteriorizar exactamente, Mildred. ¿Cómo ves tú, Armando, esa movida en cuando pasan de ser niños a ser adolescentes? ¿Cómo es ese proceso y de qué manera los padres pueden apoyar? Porque podríamos decir que ese es el momento más difícil. Sí, mira, definitivamente es una de las etapas más difíciles del ser humano. Porque hay muchos cambios. Y ya el hecho de un cambio te genera temor a lo desconocido. O sea, definitivamente hay cosas que me empiezan a pasar desde hormonalmente, emocionalmente, responsabilidades que tengo que asumir en el colegio, en el contexto donde yo me desarrollo, en el deporte que yo practique, si es el caso. Y yo pienso que eso que dice Mildred, los padres tenemos que tener un ojo avisor. Porque si tu hijo llega a la casa del colegio y está más callado que en otros días, o no se acerca a darte un abrazo, no se acerca a darte un beso si es la costumbre de casa, o no, no quiero comer, no quiero almorzar, no quiero cenar, hay algo que está pasando. Porque un día puede querernos comer porque tiene un dolor de estómago o porque no tiene hambre, a todos nos pasa, pero que la cosa empiece a ser repetitiva, hay algo que está pasando. Entonces, es mejor a que tú estés 10 minutos con tu hijo, pero que sea definitivamente algo concentrado, a que, bueno, déjame tomarme la tarde y él está por un lado con el teléfono y yo estoy por el otro lado con el otro. Como dicen, domingo familiar y tú vas a un restaurante y ves a la familia y a todo el mundo con un teléfono y nadie se habla en la mesa. Entonces, la adolescencia es una etapa que definitivamente es muy importante. Porque además de que existe el agredido, obviamente existe el agresor. Y el agresor, si es un niño que ha estado acostumbrado a ser agresivo, a querer ser el que domina el entorno, pues él va a buscar, él va a tener las antenas perfectamente ubicadas para ver a quién agarra y a quién atrapa. Quién es el más vulnerable, ¿verdad? Y lo peor es que a la final, él también es un agredido. Porque él está armando una coraza que, de alguna manera, él quiere aparentar ante el mundo. Capaz para no recibir lo mismo que viene de casa, ¿cierto? O que lo ha recibido ya y él dice, bueno... Un modelo arrepentido. Exactamente. O sea, yo voy a hacer, a alguien le tengo yo que hacer lo que me están haciendo a mí. Y yo quiero saber, en el próximo segmento, ¿qué pasa con este mundo fitness? ¿Qué pasa con este mundo ideal? Donde todas las personas tienen que tener un cuerpo ideal. ¿Qué está pasando con nuestra adolescencia, con esos niños, gracias a este mundo de las redes sociales? Continuamos aquí en Vida Plena. Vida Plena